Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y mientras conectamos con nuestro amigo Sergi Fidalgo, pues vamos a leer la siguiente noticia. Dice, Zarzuela inicia el proceso de expulsión de la familia con un comunicado oficial entregado por Felipe VI. Dice, la reina Leticia, con el visto bueno del rey Felipe VI, ha hecho limpieza en la familia real, o en lo que era parte de la familia real. La prioridad de la consorte pasa por preservar el futuro reinado de su hija mayor, la princesa Eleonor. Los primeros a los que fuminó fue Infanta Cristina y Añaki Uragarín, lógicamente por el caso Nos. El siguiente a la lista fue Juan Carlos I. Leticia ya había puesto la cruz por su comportamiento promiscuo y de hecho amenazó a Felipe con abandonarlo si descubría alguna infidelidad. Otra ha sido la reina emérita Sofía y sus antultos, lógicamente, la mala relación con ellos. Y otros, tampoco se han librado, ha sido la Infanta Elena, que junto a toda su familia ya no están cerca del Palacio de la Zarzuela. No sé si tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues está como está España, pues sobreviviendo, es que es todo muy duro. Lógicamente vemos una situación de una familia real muy unida en torno a, sobre todo, a la princesa Eleonor y que no quiere tener una relación muy abierta con determinada parte de la familia que sí antes formaba parte, digamos, de la casa real. Bueno, es que hay que reconocer que la situación de la familia real es complicada, la que se autora de la parte de la casa real en sí. Porque claro, teniendo en cuenta que hay un gobierno que hace ya tiempo que le ha puesto el punto de mira. Sánchez desde el minuto uno ha estado intentando desprestigiar la casa real y ha habido gente en torno socialista que está continuamente bombardeando. Si a eso unimos que la gente que fue perjudicada por el magnífico discurso del rey del 3 de octubre del 17 son ahora los socios preferentes del gobierno y le han puesto ahí y le han sido todos, ya incluido Junts, pues claro, yo entiendo que la casa real pues tenía que estar mirando con lupa situaciones que a lo mejor hace unos años pues se pudieran haber perdonado, se pudieran haber, digamos, mirado hacia otro lado como son algunos comportamientos un poco, bueno, pues si quieres desenfadados o exagerados de alguno de sus miembros como parece ser que ahora es el caso de Victoria Federica, que parece ser que es la víctima de esta última nota que ha salido. Yo insisto, yo creo que es básicamente porque España está viviendo un momento muy delicado y el rey, teniendo en cuenta con quién tiene que alternar y aguantar nada más había que ver la cara que puso el día de la toma de posesión de Sánchez, yo entiendo que quieran no dar excusas a su gente el problema es que yo creo que esa gente las excusas las va a buscar igual. Pero bueno, no me parece mal que la casa real intente dar un toque de ejemplaridad y en estos casos que ha habido de ciertos comportamientos bueno, si queréis poco elegantes o no adecuados, pues ya hay que marcar un poco de distancia. Insisto, a lo mejor hace unos años podíamos haber, nos hubiera parecido exagerado, pero con lo que está viviendo España ahora mismo tenemos que cerrar filas con su majestad porque es que no nos quedan muchas más instituciones que en donde de momento no las haya destrozado Sánchez.